Una noche de luna llena ¿Dónde vas morena mía? Le dije, tan linda y hermosa Me voy a bailar la cumbia, me digo La cumbia sabrosa Yo quiero bailar contigo Este ritmo tropical Yo quiero bailar contigo Este ritmo tropical Tú gozarás conmigo La cumbia sentimental Y tú gozarás conmigo La cumbia sentimental Baila morena Baila la cumbia Baila morena Baila la cumbia Una noche de luna llena Encontré a mi morena Una noche de luna llena Encontré a mi morena ¿Dónde vas morena mía? Le dije, tan linda y hermosa Me voy a bailar la cumbia Me voy a bailar la cumbia Me digo, la cumbia sabrosa Yo quiero bailar contigo Este ritmo tropical Yo quiero bailar contigo Este ritmo tropical Tú gozarás conmigo Tú gozarás conmigo La cumbia sentimental Y tú gozarás conmigo La cumbia sentimental Baila morena Baila la cumbia 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 Baila morena, baila la cumbia Baila morena, baila la cumbia